Música ¿Qué hay chicos? Bueno Cuando empezó todo el tema este de la pandemia vimos una oleada de locos conspiracionistas más alta que de costumbre bastante más alta y mi deducción personal y errónea era de que no había más conspiracionistas que antes, sino de que eran los mismos que hubo siempre solo que en esta ocasión y motivados por la pandemia hacían mucho más ruido que de costumbre pues bien chicos, craso error resulta que en estos días que yo estuve ausente a cuenta del tema de la carrera, como ya os dije algunas personas entraron en contacto con algunos usuarios de mi grupo el grupo que yo quedé en Telegram que se llama Sin Conspiraciones y nos comentaron que ingresaron al mundo de la conspiranoia en consecuencia de la pandemia otros al contrario ya estaban dentro de ese mundo antes y así es como fue más o menos el caso al igual que las sectas para caer en la conspiración debes de estar en una situación vulnerable una situación donde mentalmente tú no te encuentras al 100% y claro el estado de incertidumbre e inquietud que generó a todos la pandemia que nos la generó a todos hizo que muchísima gente estaría en una situación de alta vulnerabilidad en otros casos esa situación se puede dar por otras razones por ejemplo cuando sucede algo en tu vida que te marque negativamente estamos hablando de cosas como podría ser la pérdida de un familiar la pérdida de una pareja digamos que disgustos que a medio o largo plazo te pueden dejar tocado en un estado mental digamos de que débil y ahí tú eres carne de cañón para los divulgadores de conspiraciones o cualquier tipo de sectas hay que recalcar que al contrario de lo que nosotros pensamos o al menos en mi caso inicialmente tu nivel cultural tu nivel de estudios etcétera no tiene mucha influencia a la hora de entrar o no entrar en una secta o conspiración indiferentemente sea de tu clase social quiero decir de que no hace falta de que seas un paleto hablando mal y para que se mantiene mejor para entrar en cualquier conspiración o secta cualquiera puede caer como llegan bueno muchísima gente fue a las redes sociales y plataformas de vídeo en busca de respuestas respuestas que en muchos casos pueden no encontrarlas en los medios de comunicación por la simple razón de que no hay respuestas específicas especialmente si son del tipo trascendental o nueva era el sentido de la vida que hago aquí cual es nuestra misión como seres humanos bla 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 y si nos metemos en temas de salud como en los inicios de la pandemia tampoco había respuestas que dar porque aún se estaba estudiando el tema de la pandemia no había dar no había una información que dar porque simplemente no se sabía no había datos concretos que dar y ahí chicos fue donde comenzó el desmadre pues todos sabemos que las plataformas como youtube con el trato de favor de las inteligencias artificiales que la gestionan otorgan al contenido tóxico un trato de favor a eso le tenéis que sumar que muchos conspiracionistas o sectarios pagan por promoción en las redes sociales como por ejemplo lo que pasó con facebook y qanon que mucha gente que publicaba contenido a favor de qanon pagó por promoción a facebook y en youtube que también puedes pagar por promoción de tus vídeos para que sea promocionado y en consecuencia lo primero que va a llegar a las personas que buscan respuestas fue y se da el contenido conspiranoico y cuando ya te has tragado ese contenido cuando ya te quedas a dar cuenta ya estás metido en el mundo de la locura hasta aquí hasta el cuello y luego de youtube en su mayoría pasan y pasarán o pasaron depende cual sea su estado a los grupos de telegram de índole de sectario como los de amelia alieski capacho y compañía donde el desorden mental está al orden del día y de ahí a las plataformas de vídeo alternativas como odyssey etc etc ya me vais pillando por donde voy y no se nos olviden los mantras algunos usan razonamientos que los escuchamos en el terraplanismo y que yo en lo personal pensaba que solo se daban en esa conspiración pero no es así aquel mantra que ellos tanto repetían como por ejemplo en el caso de Landucci que decía si nos mintieron con la forma de la tierra nos mintieron con todo resulta que en realidad es aplicable para el resto de conspiraciones así que borra tierra plana y añade la conspiración de tu preferencia en todas las conspiraciones se da el mismo tipo de discurso adoctrinador el sistema nos quiere hacer resentirnos pequeños hay un gobierno que actúa en las sombras la realidad no es la que tú crees etcétera 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 se trata de un discurso estándar válido para todo tipo de conspiración basado en la creación de un enemigo con el cual el conspiracionista posicionará a su público en contra de todo a lo que él no le conviene o no le interesa inventándose un problema que no existe y que al igual y que al mismo tiempo hará que aquellos que el que le siguen se sientan especiales por ser los receptores de una información privilegiada una información secreta una información de que sólo el gurú o el conspiracionista divulgador de contenido sabe y que ellos son mucho más de lo que el sistema les ha dicho etcétera 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 una especie de discurso digamos de que para agrandar el ego para que ellos se sientan mejor se sientan especiales se sientan unos elegidos y poderse meter así su público en el bolsillo es así de fácil hay algo que os sonará y habéis visto en muchos el hecho de que yo sólo tengo la solución quiero decir después de que les metieron en la cabeza un enemigo ficticio y un problema que nunca existió casualmente el conspiracionista de turno os vendrá con la solución y él se pondrá como el único que conoce la verdad entre comillas la verdad y que casualmente está con la llave en la mano en algunos casos como ZAMNA os vende un mensaje apocalíptico donde prácticamente te está diciendo que el mundo se va a acabar hoy dentro de dos minutos y que sólo invirtiendo en criptomonedas su criptomoneda mejor dicho te salvarás y con otros casos se da la situación muy similar como sucede con el virus y la lejía milagrosa la tierra plana cuanón etc pero detrás de todo esto chicos hay una única intención el dinero el dinero el dinero quiero decir de que todo termina en lo mismo el dinero si no es en criptomoneda se da en alguna tóxica cura milagrosa si no se da en pagos a cambio de una información que siempre será falsa o cursos los cuales tenés que pagar un dineral y resulta que te puedes encontrar lo mismo de forma gratuita en cualquier plataforma pero siempre 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 la intención real de toda conspiración es el lucro siempre eso meterlos meterlo muy bien y grabarlo a fuego en la cabeza ahora hablemos también de la falsa cara altruista en algunas ocasiones hemos visto a creadores de contenido con millones de seguidores muchísimos seguidores hablar de cifras económicas las que sacan a final de mes básicamente no han tenido problemas lo hemos visto en AuronPlay lo hemos visto en Wismichu lo hemos visto en Ebay Ramos que no han tenido problemas a la hora de hablar de números al contrario todo vendedor de conspiraciones nunca habla de números y de hecho le molesta hablar de ellos ¿por qué? porque el lucro económico es única intención pero te lo camuflan con un falso altruismo dicen cosas muy similares por no decir iguales a cosas como esta yo hago esto por hacer un bien a la humanidad hay una realidad oculta que debe ser revelada y yo me veo obligado a hacerlo y cosas similares mientras le sacan el dinero al público pues en realidad sacar de la pasta a la gente que les ve es la única intención con unas fuentes que madre mía sus fuentes generalmente son poco por no deciros nada fiables o creíbles como por ejemplo tenemos a los seguidores de QAnon donde algunas webs que ellos usan como referencia están declaradas como webs de sátira algunas de ellas también frecuentan habitualmente son amigos ya de la casa de los fact checkers también se desconocen completamente quienes están detrás de ese tipo de fuentes y otros simplemente son mentiras inventadas por el propio conspiracionista donde solo se dedica a dar un discurso que a menudo se han inventado ellos cagando a galope como dice Jolulipa a menudo se han visto y esto es muy importante con la obligación de dar explicaciones de por qué su público tiene que quedar en sus fuentes y no en las oficiales porque rara vez por no deciros nunca sucede algo de lo que dicen en sus fuentes y en ese caso se ven con la obligación de dar las explicaciones oye es que lo que dice el real round news nunca se compra en la vida real y ellos tienen que empezar a inventar historias y cuentos de fantasía de por qué deben de seguir creyendo en eso por otro lado nunca veréis a un creador de contenido informativo con esto dar explicaciones de por qué sus fuentes son fiables simplemente no las da porque no les necesario ya que lo que te dice un creador de contenido honesto es visible en la vida real y no hace falta dar explicaciones sobre algo que todo el mundo ve que sucede cuántas veces habéis visto que Bill Gates haya sido detenido en la realidad nunca cuántas veces de lo que ha sucedido con gira de Clinton que dice en los medios de desinformación sucede como real round news y compañía nunca y Bill Clinton al igual que otros tantos como Soros siguen el transcurso de su vida normal por lo tanto no hay que dar ninguna explicación conclusión chicos sin más para no alargar más esto todavía seguimos esperando una sola prueba que confirme que la tierra es plana aún estamos esperando el regreso de Trump aún estamos esperando una revisión por pares que confirme la supuesta capacidad curativa de la energía milagrosa aún estamos esperando un solo caso de éxito confirmado por el sistema médico para poder creer que la nueva medicina germánica sirve de algo pero francamente esto al colectivo conspiracionista el que divulga contenido conspiracionista no les importa mientras el dinero fluya como tampoco les importa el estado físico y mental de sus seguidores ni el daño que sus conspiraciones les pueda producir recuerda que para todo sectario o conspiracionista creador de contenido sus seguidores solo son números para engordar su cuenta corriente y eso es todo un saludo chicos nos vemos en otra que nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.